Hola, bienvenidas y bienvenidos. Teoría, ideología, epistemología, manera de entender el mundo, o otra consideración, de qué manera tenemos que entender esto que se ha venido en llamar el género y las teorías, razonamientos y ámbitos que se han desarrollado a partir de él. Para algunos una ideología perversa, sobre todo si estamos pensando en quienes profesan con un cierto grado de fanatismo alguna religión. Y para otros, en cambio, una necesidad absoluta de considerarlo, de revitalizarlo en cada una de las acciones sociales que desarrolla una comunidad. Pues bien, vamos a conversar en esta oportunidad con alguien que conoce muy bien el tema, abogada por la Universidad de Chile, magíster en género, precisamente, por la London School of Economics and Political Science, magíster en Derecho, con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile, y actual docente académica de la Universidad Alberto Hurtado en Derecho Constitucional. Bárbara Sepúlveda, bienvenida a este curso de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir también tus conocimientos que precisamente se enmarcan en estos dos ámbitos que queremos abordar en esta semana. Por una parte, el hecho de que el curso tenga que ver con este proceso constitucional que estamos llevando a cabo y, por otro lado, con el tema de género. Y la pregunta, la primera, la base, creo yo, es por qué tenemos que pensar, por qué tenemos que hablar sobre género en un momento, en un proceso, en un desarrollo de una nueva constitución en Chile y eventualmente en cualquier país que hoy día se plantee este proceso. Gracias, Bárbara, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y muchísimas gracias además por hacer este programa especial de Constitución y Género porque precisamente, como tú bien empezabas a decir a través de la pregunta, es muy importante. Es importante para todos los procesos constituyentes que se han hecho en el mundo, pero en particular creo yo que hoy día además es muy relevante en Chile por la conciencia social que hemos adquirido también respecto de los asuntos que competen al género. Y en esto no solo me refiero a las mujeres, sino también a las diversidades sexuales y a otras identidades de género. Y esto a nivel mundial se ve además representado por otras cuestiones que tienen que ver con teoría política, con democracia, con constitución y que tiene que ver con esta idea de la democracia paritaria. Todas las democracias hoy día en el mundo que se tilden de tales avanzan en estas materias. Y esto significa la consagración de derechos específicos, pero también entender cómo los equilibrios de los poderes, la deliberación política hoy día se tiene que hacer a través no solo de ciertos sujetos de derechos, sino la ampliación de estos sujetos de derechos, de estos sujetos políticos y la participación también de estos activamente en todos aquellos procesos que impliquen realizar, por ejemplo, profundas transformaciones sociales, como son un poco hoy día las demandas que se han planteado, por ejemplo, en este contexto, en el país, en Chile. Pero también cuando estamos hablando de modificar cuáles son las reglas del juego, los parámetros, el marco jurídico por el cual nos vamos a regir en las próximas décadas. Especialmente porque cuando hablamos de una constitución a lo que aspiramos también es a un cuerpo normativo que dure en el tiempo. Yo creo que nadie está pensando que las constituciones se tienen que cambiar todos los años o revisarse de forma tan reiterada, sino más bien uno pretende que esto tenga una duración. Y por lo tanto es muy necesario no solo que incorpore al 52% de la población que hoy día somos las mujeres, sino además a toda la diversidad de sujetos que hoy día no están reflejadas ni en la constitución ni en la mayoría del ordenamiento jurídico. Perfecto, Bárbara. Partamos por ahí, una especie de estado del arte, ¿no? ¿Cómo estamos hoy día? Algunos han hablado incluso de rechazar para reformar. Pues bien, ¿es viable eso desde el punto de vista de las premisas que tú nos acabas de señalar? ¿En qué situación está hoy tanto la situación de género como las diversidades, como tú dices, en el actual ordenamiento constitucional? ¿Bastaría con rechazar para reformar? Mira, personalmente yo no comparto esa idea de rechazar para reformar no solo en términos de género, sino que en sentido general creo que hay un poco de hipocresía en esa formulación, porque la constitución actual, la constitución del 80, es una constitución que sufrió diversas modificaciones, o sea, ha reformado en innumerables oportunidades todas esas reformas, incluso las más grandes, las más significativas, que son las que más se recuerdan con la reforma del presidente Lago en el año 2005, no se lograron los cambios necesarios para poder romper con ciertas cuestiones que son estos defectos de los cuales adolece nuestra constitución actual. Entre esos defectos está, bueno, el techo ideológico, la rigidez constitucional en materia económica, la preferencia económica directamente también, pero el hiperpresidencialismo, la sobrejerarquización, y una figura estatal además que responde a un momento histórico que era una dictadura, y por lo tanto también tiene mucho de ese tipo de infraestructura, ese tipo de distribución del poder que además está muy jerarquizada. Por lo tanto, hoy día sí, queremos hacer realmente transformaciones sociales que nos permitan avanzar en el país, mejorar estas, además con todas las críticas que ya conocemos por las demandas sociales de estos 30 años, que solo ha sido una profundización del neoliberalismo en Chile, claramente tenemos que romper con estos techos que tiene la constitución, con estos límites, y eso significa hacer una constitución nueva. Esto yo creo que es lo que a ese grupo que dice rechazar para reformar le preocupa muchísimo, porque además es un marco que ha permitido también que un sector importante de la población se enriquezca, ha permitido también que la rigidización del poder también, este poder esté concentrado en esa misma élite económica, y por lo tanto, claro, no les es muy favorable el panorama de que todo pueda cambiar. Yo creo que hoy día, en términos de género, reformar no es suficiente, y no es suficiente porque también tenemos el ejemplo de la última reforma que se hizo en materia de género en Chile, que fue en el año 99 en la Constitución, la reforma de la Constitución, la única reforma constitucional en materia de género que ha tenido la Constitución del 80, de todas las reformas que ha tenido. ¿Y qué se hizo en esa reforma? En esa reforma se modificó el artículo primero de la Constitución, que antes decía, los hombres nacen libres e iguales en línea de derechos, y hoy día dice, las personas nacen libres e iguales en línea de derechos. Además, modificó el artículo 19 de la Constitución número 2 para agregar una frase que dice, hoy día, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ahora, han transcurrido 20 años y todavía en el derecho podemos encontrar innumerables leyes y disposiciones normativas que discriminan a las mujeres y que las mantienen, además, en una situación de segunda categoría. Y entonces podemos decir, pero bueno, si la Constitución establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿cómo es que, de hecho, no somos iguales ante la ley? Ojo que ni siquiera estoy planteando la posibilidad de que seamos iguales materialmente, que ya sabemos que no lo somos, que somos desiguales, que hay mucha desigualdad estructural en Chile. Pero una consagración como esa, hombres y mujeres son iguales ante la ley, y que hoy día, por ejemplo, todavía encontramos resabios de hace 150 años que tienen que ver, por ejemplo, con la administración de los bienes de la sociedad conyugal, que hoy día es exclusivamente del marido. Eso claramente significa que hay una pretensión, hay algo implícito en la norma jurídica que dice que las mujeres, bueno, las mujeres casadas en sociedad conyugal no son aptas para administrar sus bienes propios si quieren. Entonces, obviamente que si uno va revisando todo el ordenamiento jurídico, aquí hay algo que no se está concordando con el texto constitucional. Entonces, ¿eso qué nos dice Anocetre? Nos dice que efectivamente ese tipo de reformas no sirven. Las consagraciones formales de la igualdad, meramente formales de la igualdad, no funcionan, no irradian, no tienen un efecto directo al resto de las leyes y al resto del ordenamiento jurídico, y además es algo que es muy difícil de alegar judicialmente. Por lo tanto, hoy día, todo lo que se plantea a nivel internacional, además, y recomendado por los organismos internacionales de derechos humanos de las mujeres, es que cuando hablemos de igualdad, hablemos de igualdad sustantiva, de igualdad material. Y esas son las formulaciones que hoy día deben incluirse en los textos constitucionales a nivel mundial. Tenemos varios países que han avanzado en esa materia, hay muchísimos ejemplos sobre eso, pero además hay que considerar que nuestra Constitución tampoco reconoce los derechos específicos de las mujeres, mucho menos de la diversidad de mujeres, mujeres en pueblos originarios, mujeres en situación de discapacidad, niñas y adolescentes, o mujeres de la diversidad sexual. Por lo tanto, nuevamente hay una negación de la identidad de un sujeto de derechos que ha sido históricamente desplazado de la legislación común como de la Constitución. Pero es muy grave que sea desplazada de la Constitución, precisamente porque es ahí donde encontramos los principios, las orientaciones y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, bueno, uno podría estar revisando constantemente la Constitución y haciendo pequeñas reformas, pero finalmente son solo pequeños maquillajes que no rompen con la lógica constitucional que hoy día necesitamos para consagrar las transformaciones sociales, especialmente en materia de equidad de género. Por lo tanto, lo que ha ocurrido, si no te entiendo mal, Bárbara, es que ha habido declaraciones constitucionales del tipo de las que tú nos ejemplificabas, como personas, como hombre y mujer, etc. Pero esas declaraciones de principios constitucionales no se han materializado en la norma propiamente tal, porque la Constitución es un marco jurídico a partir del cual deben desarrollarse las normas específicas. ¿Cómo hacemos entonces para que esas normas, esos principios que debieran quedar plasmados en la nueva Constitución, luego efectivamente no se transformen en solo discurso constitucional, pero no plasmado en las leyes, como tú lo decías muy gráficamente respecto a la ley de matrimonio, ¿no? En que todavía hay componentes de esa ley que son contrarios a lo que la propia Constitución hoy día, incluso reformada, está planteando como discurso, como intención. Entonces uno podría tener la idea de que la Constitución es un conjunto de buenas intenciones, pero ¿cómo hacemos para que esas buenas intenciones no se queden solo en eso, no? Es una excelente pregunta, porque precisamente lo que necesitamos es avanzar hacia una modificación general de la Constitución, es decir, una nueva Constitución. Una nueva Constitución que además, para incorporar una perspectiva de género, para incorporar una perspectiva de equidad de género, necesitamos ingresar en toda la Constitución. Esto es algo que nosotras denominamos un trabajo de ingeniería constitucional. No solo hoy día es necesario avanzar en el reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres, que es muy necesario y muy importante, porque además pensemos que hoy día la Constitución del 80 solo dice mujeres una sola vez, en todo el texto constitucional. Por lo tanto, claramente hay una señal de que hay una identidad, que además constituye la mitad de la población, que no está reconocida o que está reconocida de forma deficiente. No en su identidad, no con sus necesidades reales. Cuando tenemos necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres, por supuesto que el derecho debe responder también con prestaciones, con servicios y con derechos determinados. Obviamente que las diferencias van a generar un efecto de particularidad. Y por lo tanto, eso es algo que hay que hacer. Pero también hay que pensar que la Constitución tiene, si lo vemos como en dos grandes partes, una parte que es la de los principios, donde están también los derechos, los deberes, las obligaciones, y por otro lado está la parte orgánica de la Constitución. Entonces hay que ingresar a las dos con mucha fuerza. En primer lugar, hay que pensar que necesitamos un nuevo lenguaje constitucional. Y eso no solo tiene que ir en un sentido de un lenguaje inclusivo, que es muy importante y tenemos muchos ejemplos a nivel comparado, a nivel internacional, de constituciones que ya no utilizan el genérico masculino para el genérico de la población y que reconocen la diferenciación de género, la típica binaria entre hombres y mujeres. Pero eso es un aspecto. Hay otro aspecto del lenguaje y que aquí tiene que ver con algo que mencionabas tú, que es cómo hacemos para trascender la lógica simplemente del reconocimiento formal. Necesitamos mandatos específicos y mandatos específicos en materia de género para los tres poderes del Estado. Entendiendo de que vamos a tener tres poderes del Estado en la presión de la Constitución porque hay otras constituciones que han consagrado nuevos poderes del Estado. Pero por lo menos para los tres básicos, tener un mandato específico. Es decir, al poder judicial, todas las sentencias deben tener un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, un enfoque inclusivo. No puede ser que a través de las sentencias judiciales se esté generando discriminación específica en el caso a caso. Esa es una orientación que hoy día existe en el poder judicial, pero sin embargo todavía es algo que se entiende como una buena práctica. Para poder trascender la idea de la buena práctica, eso debiese ser un mandato constitucional. También a nivel legislativo, el poder legislativo debe tener un mandato específico para que la creación de nuevas leyes, para que las reformas de las leyes existentes también tengan un enfoque de género, un enfoque inclusivo y de derechos humanos. Y eso significa que no va a ser posible que el legislador pueda hacer este tipo de discriminación o es como sucede hoy día. Y que al final, claro, pareciera que es una batalla política, pero estamos hablando de igualdad, de equidad, de valores y principios que son parte de la democracia y por lo tanto no debiesen ser cuestionados, ni siquiera amenazados a nivel legislativo. Y también tenemos al poder ejecutivo, que no se nos puede olvidar, que es donde se generan todas las políticas públicas y por lo tanto ahí también es importante decirlo. Es importante que las políticas públicas tengan enfoque de género, porque además hoy día, cuando pensamos en las consideraciones del Estado, dice el Estado debe, el Estado deberá, el Estado hará, el Estado, ¿quién en el Estado? Es súper importante también quizás hacer ahí una distinción, porque el Estado es muy grande y el Estado además comprende más de un poder. Entonces, hoy día, necesitamos también modificar ese tipo de lenguaje. También necesitamos, a la par de los derechos específicos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, y la mujer en su diversidad sexual, de género, de pertenencia étnica o racial, necesitamos la consideración de los derechos sociales. Los derechos sociales impactan muy fuertemente en la vida de las mujeres. Y eso es algo que, de hecho, yo creo que impacta incluso de forma aún más profunda en la vida de las mujeres. Hay ejemplos muy, por ejemplo, hoy día está muy de moda a propósito del derecho a la salud, que todo el mundo, bueno, nos damos cuenta, porque hay una pandemia y una crisis sanitaria, de que falta el derecho a la salud. El derecho a la salud, al no estar consagrado como un derecho social, afecta profundamente a las mujeres. Pensemos hoy día en la pandemia y en la crisis que se ha generado en los cuidados. Cuando hay que, por ejemplo, en una familia heterosexual, pensemos, un hombre y una mujer, que ambos tienen un salario. Hoy día, en Chile, la brecha salarial está alrededor del 30%. Si en una familia, alguien tiene que quedarse cuidando, por ejemplo, a los niños, porque no están yendo al colegio, o a un adulto mayor, porque tiene COVID-19, y alguien lo tiene que hacer, porque el sistema de salud, los hospitales, no dan abasto y no los van a cuidar. Y, por lo tanto, al momento de decidir quién deja de trabajar, quién renuncia al mercado laboral, por supuesto que la decisión de la familia más inteligente va a ser que la mujer deje de trabajar. ¿Y esto por qué? Porque en Chile las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, obviamente, que eso además va a generar no solo un empobrecimiento de la familia, porque no tenemos derechos sociales, tenemos un Estado subsidiario, el derecho a la salud es totalmente deficiente, sino que vamos a generar un empobrecimiento absoluto de esa mujer. Y eso además, en una situación de dependencia económica, que puede coincidir además con una figura incluso de un agresor, pero que además genera en ella una sobrecarga emocional y un trabajo que está invisibilizado, no reconocido y no remunerado. esto hace, este efecto, por ejemplo, que aquí no existe el derecho social a la salud, genera un efecto como de bola de nieve cuando hablamos de los cuidados permanentes y que va a agravar la situación socioeconómica de las mujeres en particular. Hay miles de mujeres en Chile en esta situación hoy día y además no solo se están empobreciendo, sino que están afectando su salud mental. Por lo tanto, hay un segundo problema de salud, porque esas mujeres desarrollan el síndrome de la cuidadora que es un síndrome además que una patología asociada a la depresión. Tenemos que pensar al mismo tiempo que cuando no tenemos los derechos específicos de las mujeres en la Constitución, ¿dónde los vamos a estar buscando constantemente? En el ámbito internacional de los derechos humanos, porque es el único, ahí son las únicas cartas, son los únicos documentos jurídicos a los cuales vamos a poder apelar cada vez que además se nos vulneren específicamente nuestros derechos. Y esto es bastante engorroso porque además la Constitución del 80 no consagra con exactitud cuál va a ser el lugar dentro del ordenamiento jurídico, la jerarquía que va a tener el Tratado Internacional de Derechos Humanos respecto del resto de la legislación. Entonces, ¿es parte de la Constitución? ¿Está por sobre la Constitución? ¿Está por debajo de la Constitución? ¿Es lo mismo que una ley? ¿Es lo mismo quizás que un reglamento? Bueno, como no está zanjado y al final es una discusión académica, eso genera problemas para la realización de esos derechos en el día a día. ¿Cómo puedo yo ir con esta, por ejemplo, con la carta de la CEDAW donde están los derechos que permiten que no se me discrimine como mujer e ir directamente a un tribunal? Entonces, cuando especialmente tenemos estas carencias y estamos mirando el derecho internacional, pero además no tenemos resuelto cómo ingresa este derecho internacional, claramente se genera un obstáculo para el acceso a la justicia, específicamente de las mujeres y de otros sectores de la población históricamente discriminados o especialmente vulnerables ante la discriminación. Y en último lugar, esto que había mencionado que es la parte orgánica de la Constitución tiene mucho que ver con los mandatos específicos, porque también, nuevamente, ¿hacia dónde avanza el mundo? A las democracias paritarias. Entonces, en Chile hoy día la discusión sobre la paridad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en la redistribución de las funciones, eso también es un tema muy importante y tiene que ver con participación ciudadana, con el aumento de la democracia, con la transparencia, tiene que ver también con cómo la ciudadanía es capaz de fiscalizar el poder, pero haciéndose parte del poder. Y hoy día lo que ha pasado, hoy día, bueno, los 200 años de república que tiene Chile, claramente lo que tenemos es una concentración del poder no solo en hombres, sino que en cierto tipo de hombres, porque tampoco es cierto que el poder hoy día está distribuido dentro de la diversidad de los hombres o incluso de otros cuerpos que además son feminizados, por ejemplo, los hombres homosexuales o los hombres transexuales o por ejemplo, los hombres que pertenecen al pueblo originario, etc. El poder está muy concentrado en una élite económica que además no está racializada, que tiene patrimonio, que además es heterosexual, entonces se va repitiendo esa lógica androcéntrica del derecho en nuestro, no solo en la constitución y en las leyes, sino que además en el mismo ejercicio del poder, en la materialidad del poder. Y eso es algo que podría solucionarse cuando incorporamos dentro de la parte orgánica de la constitución cláusulas que nos vayan permitiendo la redistribución del poder. Más democratización, más participación, pero además paridad en todos los órganos colegiados del Estado. De esta forma... Entonces tenemos que... Sí, lo que puedo sintetizar es lo que tú estás diciendo es una constitución necesariamente nueva porque no solo es un replanteamiento de los principios, sino también bajar o aterrizar un poco más esos principios en términos de que cualquiera sea el órgano del Estado que esté funcionando tenga una premisa donde efectivamente deba respetar esta paridad, deba aplicar, no solo respetar, aplicar un determinado criterio de paridad que se establecerá ahí. Ahora, tú decías muy bien que ni es que en Chile y en nuestra sociedad actual, hoy, siglo XXI, podamos hablar de una gran distribución del poder, ¿verdad? ni del poder económico ni del poder político y menos todavía en términos de género o de inclusividad, ¿no? Salvo, claro, casos que son muy excepcionales, pero en este tema no, esa distribución no debería constituir excepcionalidad, sino la regla, ¿no? La norma. Entonces, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, ¿dónde reside en el caso de Chile esta patriarcalidad tan acentrada en todos los ámbitos, desde el ámbito económico, político, social, incluso cultural, incluso cultural, ¿no? Que cuesta, que nos cuesta superar, que nos cuesta abrirnos a otra posibilidad de pensar el mundo, no obstante que el mundo ya está en buena medida pensando de otra manera, ¿no? En lo de género, claro, evidentemente, pero también en el respeto a las etnias, como tú señalabas, en incluso superar la tríada de la revolución francesa de los tres poderes y abrirse a la posibilidad de otros poderes, etcétera. ¿Por qué en Chile, a tu juicio, a tu saber, cuesta tanto este proceso y a veces pareciera que avanzamos dos pasos pero retrocedemos tres, ¿no? Sí. Sí, eso de avanzar y retroceder es muy típico en términos de género, lamentablemente. De repente estamos celebrando que se aprobó una ley, por otro lado aparece una sentencia lapidaria en términos de género del Tribunal Constitucional o incluso se aprueba otra ley que nos hace retroceder tres pasos. Yo, bueno, creo que de todas maneras es un asunto que es multidisciplinario, es muy difícil que desde un solo aspecto esto se pueda resolver. Claramente que es un problema enquistado no solo en la sociedad actual, sino que yo creo que en las mismas conformaciones teóricas que al final terminaron configurando nuestras relaciones sociales y por lo tanto ahí, claro, el factor puede ser cultura, pero también tiene mucho de derechos. Yo creo que el derecho cumple un rol fundamental especialmente cuando hablamos del efecto simbólico del reconocimiento normativo de otras identidades, por ejemplo, o de algunas violencias que el clásico ejemplo en Chile es el del acoso callejero o el piropo, que, claro, durante mucho tiempo era algo folclórico, era algo propio del chileno, que era algo picaresco, que era una característica latinoamericana, un montón de cuestiones que además no son ciertas porque el acoso callejero existe en todo el mundo, pero además una justificación constante, ¿cierto?, de una violencia terrible que comienza muy temprana edad, además, en el caso de las víctimas, las mujeres, y que hoy día es reconocida como violencia a propósito de un movimiento feminista fuerte que lo señala como tal, pero al mismo tiempo de un reconocimiento jurídico, penal, que viene a sellar el símbolo de lo negativo. Y yo creo que eso es súper importante porque el derecho tiene ese efecto, tiene ese doble efecto, por eso también es importante el reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres en la Constitución, porque también lo que estamos diciendo con eso no es sólo como, ah, miren, las mujeres existimos y tenemos necesidades propias y específicas que no son las de los hombres y que cuando dicen que estos derechos son para todos, fíjate que la mayoría quizás no nos alcanza, no es suficiente o incluso no está pensado para nosotras. Y esta necesidad de generar un reconocimiento de identidad produce ese efecto simbólico que es como, ah, las mujeres tienen un lugar importante en la sociedad, ahora lo reconocemos, es parte de la Constitución, por lo tanto, se genera como un efecto cultural, un shock cultural importante, pero además tenemos el otro efecto que es quizás el más importante de todos y que tiene que ver con la posibilidad de materializar esos derechos. Por eso queremos avanzar en cláusulas de sustantividad y no sólo en cláusulas formales y por eso además cuando reconocemos los derechos específicos o los derechos sociales tenemos que asociarle a esos derechos garantías judiciales para que estos derechos se puedan hacer valer. Porque si tú lo piensas hoy día la Constitución del 80 tiene un recurso de protección que sólo protege ciertos derechos escogidos con PINSA por supuesto y mientras esos derechos más se parecen a un derecho social menos protección tienen o simplemente no la tienen. Y en ese sentido también necesitamos la posibilidad de judicializar todos los derechos que tengamos que no estén escogidos con PINSA porque es la única manera también de poder exigirlos cuando estos derechos son amenazados o vulnerados. Tengo que poder demandar, tengo que poder decirle a un tribunal mire, esto me está pasando ayúdeme a hacer que se cumpla mi derecho especialmente cuando hablamos de las igualdades. Entonces claramente que podemos aportar mucho desde el marco jurídico constitucional para lograr una transformación social pero que de todas maneras va a requerir un componente cultural educación, formación, capacitaciones, también un compromiso de políticas públicas, la voluntad política de los gobiernos para materializar por ejemplo poner el presupuesto para prevenir la violencia cuando hay que ponerlo que no simplemente estemos consagrando normas penales o simplemente aumentando las penas porque eso claramente no va a generar el efecto disuasivo porque la violencia de género se sigue produciendo porque está normalizada porque está naturalizada y porque además dentro de esa naturalización también está la posición de las mujeres en la sociedad que históricamente y por la herencia propia nuestra del constitucionalismo moderno europeo también es una situación de ciudadanía de segunda clase por supuesto entonces que al ser multidisciplinario el abordaje es muy complejo para el derecho dimensionar todo pero donde el derecho pueda aportar tiene que hacerlo de todas maneras tenemos que transformar al derecho en una herramienta para el cambio social es muy importante entonces la acción del derecho Bárbara y entonces uno se preguntaría cómo estamos por casa porque yo pertenezco al mundo de la educación y claramente en educación los hombres tenemos o por lo menos yo y conozco muchos más tenemos claridad sobre el aporte sustantivo que hacen las mujeres a los procesos educativos a los cambios en fin porque mayoritariamente son mujeres quienes abrazan la carrera docente sin embargo sin embargo en los órganos representativos eso tampoco necesariamente queda reflejado hay que también ser autocrítico en ese sentido pero ¿qué pasa en el poder judicial? ¿qué pasa hoy en el poder judicial? no sé si existe alguna norma o es solamente buena voluntad como tú decías en algún momento una buena práctica pero si usted quiere la asume y si no va a ser va a ser malito pero bueno en fin usted decide lo que hace o lo que no hace pero nos estamos quedando también en puras intenciones porque también vemos en otros ámbitos por ejemplo en el caso de las ISAPRES que hubo que judicializar todo lo que se refería a las alzas de sus precios para que pudieran funcionar por lo menos detener las alzas ¿no? pero eso solo vale para quienes se adhieran a esas demandas los demás si no se dieron cuenta si no supieron si no tuvieron los recursos para hacerlo van a tener que asumir esas alzas con lo que eso significa ¿no? entonces ¿cómo funciona? ¿cómo ves tú el mundo judicial hoy día requerido también de estas normas más específicas de estos llamados ya no solo de intenciones sino de obligaciones constitucionales? sí de todas maneras creo que justamente ahí es donde hay que trascender porque hoy día el poder judicial cuenta con una secretaría de género en la corte suprema que es una secretaría que ha hecho un trabajo muy importante un trabajo de hormiga porque el poder judicial también es muy muy jerarquizado y esto también uno lo puede ver por ejemplo si se contabilizan y esto en los mismos estudios del poder judicial tú ves que la mayoría de los jueces de letras que son los jueces como del primer nivel jerárquico la mayoría son mujeres y luego cuando vas ascendiendo el escalafón del poder es decir cuando el acceso a las cortes y el acceso luego a la corte suprema la representación femenina va descendiendo y eso también nos da cuenta de que estamos hablando de un lugar que está muy masculinizado y que también repite sesgos y estereotipos no solo las prácticas no solo al momento de fallar en un juicio en un caso específico sino que también en su propia distribución y composición del poder interno entonces claramente que ahí debe haber una resistencia importante y que para la Secretaría de Género es un trabajo muy meticuloso y quizás que además muy ambicioso si es que quieren lograrlo a corto plazo yo creo que cuando hay solo buenas intenciones y por lo tanto obviamente resistencias porque los cambios van a depender de las voluntades individuales yo creo que eso es un error creo que es un error y que ahí el derecho por ejemplo puede ayudar mucho porque hay cálculos que se han hecho por ejemplo en organismos internacionales observadores de derechos humanos las mujeres han calculado cuánto se demorarían ciertas sociedades en alcanzar la equidad de género si solo lo hiciéramos al paso en que ha ido transformándose la cultura es decir como nos vamos desprendiendo de la cultura machista y mientras vamos deconstruyendo esa cultura cuánto nos vamos a demorar en alcanzar por ejemplo la paridad y está demostrado que serían más de 150 años por lo tanto claramente es algo que no podemos esperar si nosotros queremos vivir los cambios lograr los cambios ahora necesitamos un pequeño empujón y ahí el derecho juega un rol crucial específicamente porque corre el cerco inmediatamente entonces impone una obligación eso es lo que pasó por ejemplo en materia de paridad en la ley de partidos políticos que se reformó para la paridad interna pero también en la ley electoral que obligó a incorporar una cuota de género estamos hablando para las elecciones de los parlamentarios ahí por ejemplo era obligatorio para los parlamentarios y se presentaron las listas compuestas 60-40 obviamente que el 40 era de las mujeres y el 60 era de los hombres pero por lo menos fue más o menos paritaria porque estaban obligados por ley pero cuando vimos la siguiente elección que fue la de los cores donde no había obligación de presentar listas paritarias las listas inmediatamente subieron y ya la distancia era 70-30 lo que demuestra que hay una muy poca disposición de los mismos partidos políticos de las transformaciones culturales que se requieren también de estos grupos intermedios para el cambio para la igualdad para la equidad incluso para la distribución del poder porque eso es puro poder entonces claro lo que vemos es que si no los obligas no se hace no funciona no funciona por eso entonces la otra pregunta que surgía también se ha hablado mucho de que cuando tú haces esta obligación esto es cuota étnica cuota paritaria no cuota por género no lo sé estamos alterando la voluntad popular que debiera ser lo que predomina en democracia tú algo ya has adelantado de que no es así en la última parte de tu enunciado anterior pero me gustaría explicitarlo porque así como el reformar para rechazar esta también es una es una afirmación muy sostenida en ciertos espacios interesados desde luego esto de que bueno si la democracia es la expresión de la voluntad popular porque me tienen que obligar a mí a definir un cierto grupo para un cierto grupo de personas dentro de la comunidad estamos pervertiendo la democracia yo creo que esa última frase es súper simbólica porque primero claramente yo diría inmediatamente diría no todo lo contrario creo que desde el momento en que empezamos a incorporar a incluir en la participación política efectiva a ciertos sectores que han sido históricamente desplazados del poder lo que estás haciendo es enriquecer y mejorar la democracia nada que ver con la distorsión y muchísimo menos con hacerle un daño a la misma la democracia liberal en sus fundamentos fue muy excluyente y así ha sido por lo tanto hoy día lo que se hace es corregir estas deficiencias a través de mecanismos de inclusión que lo que hace en el fondo es emparejar la cancha ¿por qué? porque no es verdad que todos corremos desde el mismo lugar esto no es no es una carrera igualitaria para todos y los hombres las mujeres las personas en situación de discapacidad las personas que pertenecen al pueblo originario no todos corremos desde el mismo lugar ¿por qué? porque hay mayores cargas hay mayores sesgos hay mayores estereotipos pero también hay trabas que son hay obstáculos que son materiales porque es importante por ejemplo en sentido de los estereotipos este sesgo psicológico que opera por sobre el liderazgo de las mujeres que las mujeres no sirven que son mandonas que son emocionales que no son tan inteligentes no son tan capaces o incluso que no sé que van a preferir la familia por lo tanto van a dejar el cargo dotado cualquier estereotipo que se te pueda ocurrir sí juega un rol importante porque todavía hay un componente cultural pero el que efectivamente es más determinante que ese componente es la traba material que realmente existe para las mujeres en la participación política porque hoy día para las mujeres no es fácil participar en política para nada si tú hoy día te fijas como las organizaciones sociales los partidos políticos cómo funcionan cuándo funcionan cuándo se reúnen y si tú le preguntas a cualquiera la mayoría dice bueno la semana tipo siete y media de la tarde cuando la gente sale del trabajo bueno yo me pregunto dónde están las mujeres a las siete y media de la tarde no están en la reunión del partido político con sus compañeros discutiendo política ¿por qué? porque además las mujeres tienen una doble carga en un país donde la corresponsabilidad en los cuidados en el trabajo doméstico no está igualmente repartido la corresponsabilidad no está reconocida claramente que esas mujeres no pueden ir a la reunión del partido político y que a dónde se van a ir se van a ir a la casa a cuidar a los hijos que salieron del colegio porque hay que hacer la comida porque hay que preparar el día siguiente entonces lo mismo pasa cuando se reúnen el fin de semana y no hay guardería no hay espacio para cuidar a los niños y mientras esa carga siga siendo asumida por las mujeres para las mujeres va a ser imposible participar en política a menos que sean mujeres que tengan el sustento económico suficiente para poder contratar ayuda para poder contratar más encima a otras mujeres que vayan a cumplir ese rol de cuidados que ellas dejó de hacer por tener que ir a la reunión a las tantas de la noche entonces después uno se encuentra con argumentos como bueno pues que a las mujeres no les interesa la política dónde están las compañeras yo no las encuentro no las veo nunca pero claro usted no las ve nunca compañero porque no existen los mecanismos de inclusión real para la participación política de las mujeres entonces eso tiene que ver con la desigualdad estructural eso tiene que ver con la desigualdad económica que además afecta mucho más a las mujeres y tiene que ver también con la imposibilidad de la autonomía cuando la mujer está relegada a la obligación del trabajo doméstico entonces claro tenemos estos factores que hoy día los partidos políticos no rompen mantienen esos techos son techos culturales pero a la vez bueno hay un problema mayor mucho más grave que un problema social entonces hay que encontrar las formas de conciliar estos espacios para que las mujeres puedan participar a la vez de que tenemos leyes que obligan a los partidos políticos a acelerar esos procesos porque además si pensamos nuestra propia ley de paridad que es la ley en el fondo la del 60-40 que rige para los parlamentarios es una ley que tiene una fecha de finalización y la última elección en la que se aplica que va a ser la del 2029 hasta ahí hasta ahí quedamos entonces yo me pregunto para el año 2030 ¿habremos logrado romper tanto con los obstáculos psicológicos culturales como con los obstáculos materiales? yo lo dudo por lo tanto es importante que estas leyes además se mantengan en el tiempo mientras sean necesarias y que el efecto temporal sea así pero cuando tengamos un resultado favorable mientras no lo tengamos tienen que permanecer claro si tú nos mencionabas aquel estudio que habla de 150 años y todo sigue sin grandes cambios evidentemente que sostener una ley durante 10-15 años es una utopía suponer que va a cambiar sustantivamente la cultura y precisamente lo último que tú decías Bárbara respecto a lo del voto que se me olvidó mencionar lo que tú lo dijiste es súper importante lo como de porque últimamente hubo una campaña de desinformación muy grande sobre la ley de Paría ahora para el proceso constituyente que tenía que ver con esto de meter la mano en la urna y eso es una tremenda mentira y yo creo que es súper importante señalarlo así porque o alguien que lo inventó estaba muy desinformado de cómo funciona el sistema político en Chile porque el sistema electoral chileno especialmente en el sistema parlamentario de elección parlamentaria es el sistema de representación proporcional de ONT lleva un sistema de representación proporcional es decir que va a privilegiar los pactos las listas de partidos políticos y los votos que obtengan las personas dentro de esas listas van como un pozo común y ahí luego se hace una redistribución de los cargos de acuerdo a la proporcionalidad en el resultado del voto por lo tanto cuando la gente dice como meter la mano en la urna es porque está pensando en términos que además hay muy pocos lugares en el mundo donde se vota así que es como una persona un voto y el voto pesa como cuántos cuántos votos tiene cada candidato y si sacó más votos ganó y así el siguiente eso así no funciona en Chile ese sistema no existe lo que en Chile hay es esta distribución proporcional y por eso es que hay hoy día diputadas y diputados que salieron con menos del 2% de los votos algunos con el 1% de los votos y hoy día son legisladores porque ese es el sistema que tenemos por lo tanto poner hoy día un factor agregado como es la paridad de género en el resultado de la elección es simplemente incorporar un mecanismo que es tanto como la definición de cuántos cupos se asignan por territorio es lo mismo hoy día tenemos distritos que se les dio mayor representación de la representación real en cantidad de personas que habitan ese lugar porque era importante hacerlo porque si no iban a estar siempre subrepresentados entonces claro cuando hablamos de factores territoriales nadie dice nada cuando existía el sistema binominal y decían bueno siempre ganan los dos partidos más grandes esas discusiones hay que darlas yo creo cuando uno está pensando un modelo de democracia un modelo de elección que sería claro ese sí un voto para cada diputado o cada o cada candidato y ahí se van sumando pero hoy día eso no es real por lo tanto la paridad no altera en nada el mecanismo electoral de hecho lo mejora porque hoy día lo que significa es que aumentamos la representación al igual que cuando discutimos los distritos y dijimos hay regiones que tienen que tener más representación aunque sean menos en población y hoy día más encima lo que estamos diciendo es las mujeres son la mayoría de la población y están subrepresentadas por lo tanto hay que aumentar la representación ¿por qué? porque los hombres están sobre representados y eso es una realidad hay menos hombres y están mucho más representados pero no están sobre representados a nivel político y las decisiones y eso no es justo no es correcto incluso si lo en la misma lógica de esas personas que dicen como un ciudadano un voto así uno a uno matemáticamente no es correcto un sistema electoral es una convención ¿no? es siempre una convención nos ponemos de acuerdo socialmente cómo vamos a elegir a las personas que van a integrar esos organismos que se originan en elecciones y por lo tanto nosotros tenemos que definir como sociedad y desde nuestra realidad social cuáles son las condiciones entiendo que a diferencia de lo que tú relatabas creo que el único caso en que todavía se elige unipersonalmente es el caso de los alcaldes ¿no? y las alcaldesas ¿no? que todavía son elegidas a diferencia de lo que ocurre con los concejales por ejemplo que funcionan también por la vía de listas ¿no? como tú señalabas por voto proporcional de modo entonces que ahí llegamos Bárbara a una consideración que me parece muy importante desde el punto de vista de tu actividad como abogada como como defensora de la de los derechos de las mujeres porque tiene que ver con el cotidiano desde la perspectiva del derecho desde la perspectiva también tuya como profesional ¿qué hacemos o qué podemos hacer hombres y mujeres en esta línea de hacer ver la necesidad de que la constitución incorpore esta perspectiva no sólo enunciativamente sino también de manera determinadamente sobre el género ¿qué hacemos en nuestro cotidiano aquí y ahora? de aquí digamos a octubre cuando se va a hacer el plebiscito de entrada ¿no? que por de pronto ya tenemos una situación ahí en que si mal no recuerdo el plebiscito de entrada es voluntario en cambio el plebiscito de salida cuando ya esté redactada la constitución va a ser un voto obligatorio pues bien ¿qué hacemos hoy? como las personas que nos están viendo que están siguiendo este curso que probablemente están interesados en conocer perspectivas como las que hemos conversado aquí las que trata el curso quisieran llevarlo luego a su práctica cotidiana a su práctica laboral personal profesional ¿dónde están los ejes para que hagamos comprender que esta es una temática que no puede ser omitida no puede ser sacada de la discusión constitucional actual yo creo que cada persona que hoy día se interesa en tomar un curso constitucional evidentemente es un posible motor de cambio y es un posible también amplificador de todas las ideas de transformación social que hoy día se están gestando en Chile y que además yo creo ni siquiera hay que ser un experto para saber qué es lo que queremos vivir y qué es lo que no queremos vivir basta con experimentar la vida día a día en este país y por lo tanto creo que el rol que pueden cumplir estas personas es que todo lo aprendido todo lo reflexionado incluso donde están las dudas hay que debatir hay que discutir hay que recuperar creo yo también ese tejido social que comparte ideas y que debate sin miedo sin descalificación porque hay algo que el neoliberalismo también ha tenido un efecto muy importante en la individualización también al extremo de todos los debates políticos como todo se ve desde mi realidad si me gusta o si no me gusta si me afecta o no me afecta pero cuando pensamos en términos sociales hay especialmente creo yo en materia de género temas que son imposibles de ignorar y que tienen que ver también con el progreso de la sociedad porque no hay ninguna ninguna sociedad que se pueda tildar de democrática si hoy día no tiene un avance sustantivo y profundo en materia de equidad de género yo creo que tiene que ver con la desigualdad estructural que tiene que ver con la desigualdad económica creo que si si las mujeres no si no existiera una brecha salaria entre mujeres y hombres evidentemente la situación de vida de miles de familias o de todas las familias de Chile mejoraría o sea claramente que cuando hay carencias y cuando hay discriminaciones específicas todos nos vemos finalmente afectados porque Chile es diverso porque la composición social es diversa y por eso tenemos que empujarnos entre todo y ya no podemos seguir ignorando estos problemas porque son realmente cuestiones que se enquistaron en nuestra sociedad y ya bueno explotó ¿cierto? o sea el estallido social es eso es una explosión de todas las demandas y la demanda de género la demanda feminista no puede ser ignorada evidentemente tenemos que transformar una sociedad pero para todas y todos porque si no lo único que vamos a lograr es repetir las mismas fórmulas del pasado vamos a seguir excluyendo a las mismas personas que además coinciden con la mayoría de la población cuando pensamos en términos de las demandas feministas también hay que pensar que el feminismo es una punta de lanza cada vez que se discute por ejemplo a nivel legislativo una modificación que beneficie la situación de las mujeres que están de alguna forma vulneradas o están en una situación por supuesto no sé sufriendo algún daño específico o discriminación particular inmediatamente detrás vienen otras demandas no sé si te has dado cuenta como con la demanda de la paridad vino inmediatamente la representación de los pueblos originarios inmediatamente la representación de las personas en situación de discapacidad de las personas de la diversidad sexual y eso tiene que ver porque lo que estamos planteando es un problema que está en la estructura en el modelo democrático en el modelo de Estado en la forma en que creamos nuestras leyes en la forma en que vivimos por lo tanto claro hoy día reconocer estos derechos avanzar en esta materia ser portadores de estos cambios significa también tomar conciencia de la realidad de la mayoría de la población porque para eso queremos transformar en Chile para todas y todos no para lo mismo de siempre que se ven privilegiados y beneficiados cuando estos cambios son pequeños cuando esos cambios son maquillaje cuando son solo reformitas el cambio constitucional trae esto y es por supuesto un cambio global una transformación general y muy necesaria por lo tanto además de lo saludable que siempre significa la posibilidad de discutir las convenciones mediante las cuales nos organizamos comunitariamente y parece siempre mucho más saludable una sociedad una comunidad en la que todos y todas tengamos oportunidad participación posibilidad de dar nuestro punto de vista de hacer el ejercicio de nuestras capacidades también allí hay mucho de mucho que avanzar en este en esta etapa por ejemplo siempre siempre lo hago notar en los currículum incluso de colegios de universidades donde también se han invisibilizado sistemáticamente las obras los aportes la el desarrollo intelectual que nos han aportado múltiples mujeres en Chile evidentemente y en el mundo si yo le pregunto a cualquiera que esté saliendo del colegio que me nombre no sé dos, tres, cuatro mujeres relevantes en ámbitos del conocimiento de la historia en Chile de verdad que no sé si más allá de Gabriela Mistral u otra puede hablar entonces ahí es donde uno nota que efectivamente estamos convencidos de que el desarrollo del país ha sido solo y únicamente responsabilidad de un género y no de todos y todas entonces también hay que visibilizar que las mujeres con todas las dificultades que han tenido en la historia han sido no obstante capaces de hacer un aporte un aporte sustantivo que mejor que lo hagan enmarcadas en una en una marco jurídico que efectivamente les permita participación y participación plena ¿no? Estoy completamente de acuerdo Bárbara yo te quiero agradecer muchísimo tu tu tiempo tu disponibilidad para este curso de la Universidad Abierta de Recoleta precisamente porque conversamos en el equipo la posibilidad de incluir esta temática porque como tú nos has ilustrado muy bien es un ámbito muy relevante cuando queremos discutir este nuevo marco dentro del cual queremos desarrollar nuestra vida jurídica social política económica y que es la constitución entonces es la hora de poner todos los temas en discusión que estamos haciendo bien y que estamos haciendo lamentablemente mal y como podemos mejorarlo así que muchas gracias espero que sigas muy bien y por supuesto te molestaremos en otra ocasión cuando necesitemos de tu experticia de tu saber para aportar a este conocimiento muchas gracias y que estés muy bien muchas gracias y 100% disponible para este hermoso proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta Gracias Bárbara bien y con ustedes estimadas y estimados participantes nos seguimos encontrando durante el desarrollo del curso estamos ya en la cuarta semana de este curso sobre constitución seguramente la conversación con Bárbara va a generar mucha y muy buena conversación también entre quienes están participando en el curso hombres mujeres y todos aquellos que queremos y que quieren participar efectivamente en un proceso en el cual más allá del resultado más allá de la constitución en sí misma el proceso de la discusión de estas temáticas es lo rico por eso es muy sospechoso cuando alguien se niega a discutir a conversar a debatir y por ahí puede ir esta falacia como nos ha explicado Bárbara del rechazar para reformar o simplemente del rechazar cuando tú rechazas porque no quieres ni siquiera discutir y crees que todo funciona bien la crisis social y ahora mismo el COVID-19 están demostrando que en Chile muchas cosas muy profundas no están definitivamente funcionando bien un agrado como siempre estar con ustedes los saludo y les deseo lo mejor nos vemos pronto no no Gracias por ver el video.